El increíble promedio de expulsados Boca en sus últimos partidos. Luego de la derrota en el Clásico ante San Lorenzo, Jorge Almirón, entrenador de Boca aseguró que hay que tranquilizarse. Hubo mucho nervio. El Ceney se jugó un gran segundo tiempo en el nuevo gasómetro con un hombre menos por la expulsión de Jorge Figal. Pero pudo haber sufrido dos bajas. ¿El motivo? Gracias a la intervención del VAR. Agustín Sández se salvó de Milagro de la Roja, una tarjeta que aparece cada vez más seguido en el plantel. Por diversos motivos, el Ceney se tiene un elevado promedio de expulsiones. 12 en sus últimos 16 partidos oficiales. Una gran complicación, sabiendo que, si al equipo ya le cuesta imponerse con todos sus apellidos en el campo de juego. Todo se complica ante la inferioridad numérica. El duelo con más rojas del último tiempo fue por el Trofeo de Campeones 2022 ante Racing. Aquella tarde, en San Luis, siete jugadores se fueron antes del silbatazo final, Sebastián Villa. Alán Varela, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Diego Pulpo González, Frank Fabra y Darío Benedetto. Meses después, ya con la liga profesional en marcha, el conjunto azul y oro siguió sufriendo el cartón rojo, Villa. Otra vez, fue echado contra Talleres en Córdoba por la tercera fecha. Dos más tarde sucedió lo mismo con Ezequiel X Fernández frente a Vélez el Niñez. Y Figal en el Bajo Flores por la fecha 11 del campeonato. Como si eso fuera poco, Boca debutó con un empate sin goles en la Copa Libertadores 2023 con Monagas y también sufrió dos expulsiones en Venezuela. Bruno Valdés no terminó el primer tiempo por una fuerte patada a Fernando Basante y... Antes del cierre en el Estadio Monumental de Maturín, Facundo Roncaglia siguió el mismo camino por doble amonestación.